El presidente Guillermo Lazo ha sido muy claro que tenemos que resolver los problemas de los agricultores, de los medianos y de los pequeños agricultores y con ello ha desplegado el plan de emergencia del banano. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos entregando un subsidio a todo el sector de 0 a 10 hectáreas de plantaciones de bananos que esté afectada con la cigatoca negra, con esta enfermedad. En ello, el racimo que esté afectado con esta cigatoca negra, nosotros le entregamos por cada uno de los racimos 3 dólares. Tienen que tener de producción de 7 a 12 semanas de estos racimos para acceder a este subsidio y pueden acceder solo de hasta 30 racimos por hectárea. Entonces, y esto va solo hasta 10 hectáreas y con ello a las 72 horas nosotros le entregamos mediante una cuenta del Ban Ecuador ese dinero. Pero hay que ser sumamente claro, el productor tiene que bajar el racimo de la planta y nosotros lo chapeamos en la parte de abajo de la planta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo cortamos, lo destruimos y con eso se completó ese proceso. ¿Pero qué está haciendo de innovador esta dirección distrital conjuntamente con la gobernación de Cotopaxi? Hemos decidido y hemos conversado que esos plátanos que no pueden ser exportados, que se les va a ayudar, lo estamos acopiando en el sector de la maná y estamos entregando, distribuyendo a toda la provincia de Cotopaxi, a los pequeños y medianos ganaderos para el alimento de sus animales. Sí, por supuesto, nosotros hacemos visitas diarias a cada uno de las plantaciones de banano y con ello con nuestro equipo técnico. Por eso ya tenemos levantada la información que nosotros tenemos 224 productores de banano de 0 a 10 hectáreas en los sectores de Pangua, aledaños a la maná y la maná completamente. Nosotros tenemos ahorita no una afectación, o sea, no tengo levantada la información porque estamos levantando la información, pero tenemos de productores más de 2 mil hectáreas que están intervenidas por parte de la dirección distrital, pero en, como le digo, en próximos días de esas 2 mil hectáreas les comentaré cuántas hectáreas han sido las afectadas. No despega el racimo, el racimo no crece, el racimo se queda muy pequeño y con ello es una quema que se da al tema de la planta. ¡Gracias!